En el video anterior vimos las 12 formas de ganar dinero con New Living o por lo menos presentamos las tres primeras y planteamos que existe la posibilidad de comisiones. ¿Cuáles son las posibilidades reales de ganar dinero en un mercadeo de redes? En este caso en un mercadeo de redes con productos de salud y bienestar de alta calidad. ¿Cuáles son las posibilidades reales de ganar dinero de un brand partner o socio comercial que es el nuevo nombre? Esta es la declaración real de ingresos. La verdad que esta es la del 2017. Este material estuvo hecha con la del 2017. Ya tenemos la del 2018, 2019, 2020. Pero es más o menos igual. Ahora que estoy haciendo el video me doy cuenta que la que tengo en la presentación es de 2017. No hay ningún problema, luego la cambiamos. Pero los datos son más o menos iguales. Aquí tenemos la declaración oficial de ingresos. Y aquí lo que puedes ver, perdón, en el caso de Europa lo que puedes ver es que mientras eres solamente una persona que compra para su consumo personal y comparte por casualidad, sin un plan o una estrategia, pues tú ves que la persona puede ganar el más alto ganó 600 dólares, 62 euros, el menos 13, o sea que vendió alguna cosita. Cuando la persona ya es estrella, o sea que de mes a mes está acumulando 500 puntos, pues ya hay un poquito más de ingreso, ¿verdad? Pero siempre estamos en niveles bajitos porque siempre estamos en la idea de, bueno, estoy ofreciendo de vez en cuando el producto sin un plan, un horario o una estrategia en particular, solo me encanta, se lo comparto a mis amigas y de vez en cuando alguien abre una cuenta. Y eso a mí me proporciona dinero para pagar mis productos o para disminuir el dinero que tengo que poner para mis productos todos los meses. Porque la base de un negocio de network marketing de productos es que los productos te encantan y que crees en ellos y que los usás y que podés dar testimonio. Esa es la diferencia entre este tipo de network marketing con el network marketing convencional o tradicional que es el que a ti te hace ruido, que es el que a ti no te gustaba hacer, que te decía el producto no importa, lo único que importa es que meta gente para sacar comisiones. Esto es completamente otro concepto. Aquí la clave es el producto, el bienestar, el cuidado de la salud y el ayudar a los demás a sacar adelante un negocio en la abundancia que las podemos potenciar con los propios aceites esenciales. Si tú ves cómo va subiendo, señor Star, este video después lo puedes detener y mirar todas las veces que quieras. Además te voy a dejar el pdf enlazado para que tú también tengas este pdf. Voy a actualizarlo a las cifras actuales, pero más o menos lo que importa es la comparación. Si ves el ejecutivo, el ejecutivo ya el más alto de ese año fue 11.000 euros, estamos en un montón de dinero. El promedio fue de 300 y la media fue de 400. Entonces estamos hablando de que es muy variado. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué depende de cómo tú lo hagas? Las posibilidades están ahí. Si alguien ganó 11.000 euros es porque es posible ganar 11.000 euros. Esa persona no es extraterrestre, esa persona no es la Mujer Maravilla o Superman. Es una persona que solamente dijo voy a hacer esto, voy a hablarle a mis amigos. O está insertado en una comunidad, por ejemplo, donde la gente tiene una gran afinidad por lo natural y se le dio rápido. O esa persona ya tenía una cuenta en redes sociales de temas de salud y entonces fue más fácil. O tiene una numerosa familia. O es maestro de alguna técnica y todos sus alumnos se interesaron. Vaya a saber qué pasó con esa persona que logró 11.000 euros. Pero eso quiere decir que es posible. En el caso mío, Lilian, en México, yo era ejecutiva hasta el año 2013 o 2014. Y yo ganaba muy buen dinero como ejecutiva. El otro día estaba mirando mi cheque y realmente me sorprendió ver que sacaba hasta 25, 26.000 pesos mexicanos. Que es un muy buen sueldo, sobre todo hace 9 años, solo con este rango ejecutivo. Y luego pasé al rango Silver. Ahora, la cosa empieza a ponerse interesante aquí. El rango Silver, ¿por qué? Porque ya vas a ver cuando veamos los bonos que a partir de Silver, a partir de esa estructura, ya vas a ver también cómo llegas a Silver. ¿Verdad? Para no confundir. Ahora estamos hablando de las posibilidades. Luego ya verás la estructura para tener un orden. En este caso, cuando llegas a Silver, estamos hablando del 2% de la compañía. O sea, no estamos hablando de algo que sea simple de hacer. No estamos hablando de que soplar y hacer botella. No estamos hablando de que es fácil, ni de que haces una lista, le abraza a todo el mundo, todo el te dicen que sí. No. ¿Por qué si no? Este negocio, network marketing, no sería el reto que es. Entonces, muchísima gente lo haría y estaríamos en un nivel de ingreso mucho más alto. Porque cuanto más gente se incorpore, más dinero gana el que está en el centro del mandala. Entonces, aquí, en este caso, a partir de Silver, empiezan a haber ingresos muy interesantes. Y fíjense ustedes, el más alto fue de 24.000 euros. Estamos hablando de un montón de dinero. Estamos hablando de mucho más de lo que gana el profesional, que gana más en Europa. Ahora vamos a ver la comparación de salarios. El medio fue 1.400. Estamos hablando de un muy buen promedio. Y puede ser que ahora, después de la pandemia, esté más bajo. Vamos a suponer que ahora, y es interesante porque les voy a dejar el último que haya publicado la compañía. Tal vez el del 2021 se los voy a dejar anexado a este video para que lo tenga. Aquí lo que importa no son las cifras exactas. Porque no hay posibilidad de que yo te prometa una cifra exacta. Ni de que yo tenga la expectativa. Está la posibilidad en el campo infinito. ¿Por qué? Porque el sistema de negocios lo permite. Quiere decir que si yo estoy abierta a la abundancia, si puedo limpiar las creencias, si puedo eliminar los miedos y los prejuicios con el sistema de mercadeo de redes, uso los productos en forma abundante y los conozco como para poder compartirlo. Porque acá el tema no es ser aromaterapeuta. No. Yo, es una casualidad, ya era aromaterapeuta. Ya trabajaba con terapias con aceite cuando conocí Young Living. No puedo anular mi pasado, anular lo que yo soy, cuál es mi esencia. Pero aquí no se trata de que tú te hagas ser aromaterapeuta. Porque yo veo que la gente se inscribe y dice, ah, voy a tomar un curso en aromaterapia. Para nada. Porque la propia compañía te va instruyendo. Aquí de lo que se trata es de que compres muchos productos, los uses todos y conozcas sobre ellos. Así de simple. Quiere decir que un silver va a gastar cierto porcentaje de lo que gana al mes en hacer pedidos abundantes para poder, que además te los está pagando la compañía los pedidos. No los estás pagando tú. O sea, si tú vas a ganar mil euros por mes, gástate 300 en productos. Y todos los meses compras productos nuevos. De modo de que cuando te preguntan sobre la pasta, la conoces. Cuando te preguntan sobre el desodorante, lo conoces. Cuando no necesitas saber qué compuestos tiene adentro, porque eso está en el sitio web. Está en un gráfico. Lo podés leer, se lo podés leer a la persona, la persona va y lo lee. Pero el testimonio es irreemplazable. Entonces tú le vas a decir, mira, el desodorante tal a mí me funcionó. El otro no. Pero tengo una amiga que le funcionó. Así que tú pruébalos. Pruébal de canela, pruébal de menta, a ver cuál te funciona. Y si no, te preparas tu propio desodorante. Mira, acá te pasa una receta de cómo te podés preparar tu propio desodorante. Y hay recetas en las páginas de New Living, en el canal de YouTube de New Living, en nuestro grupo de mensajeros aromáticos. Entonces, esto es muy sencillo. Es mucho más sencillo de lo que nosotros nos armamos en la cabeza. Uso, conozco, comparto los efectos. ¿Sí? Fíjense, Silver, entonces las posibilidades. Gol, tú de repente me estás escuchando, sos abogada. ¿Te encantaría hacer esto? Decir, ¿yo qué voy a saber de esto? No tienes que saber nada. Tienes que usarlos. Y leer la información que está ahí por todas partes. Y ya. Entonces, ya con Silver, tú es como si tuvieras un sueldo. Hay personas que si logran mantener el nivel del ritmo de tareas, el ritmo del grupo, si logran desarrollar liderazgo, con este rango de Silver, dejan su trabajo. Gente que espera, gente que no, gente que sigue haciendo las dos cosas. Depende de lo que te encante tu tarea. O si estás deseando dejar tu trabajo. Depende, ¿verdad? Entonces, ya como Gol, los ingresos son muy importantes. Un promedio de 3.000 a 4.000 euros por mes. Estamos hablando de euros. Ahora vamos a ver pesos mexicanos. Platino. Diamante da un salto enorme. ¿Sí? Fíjense acá las cifras. Diamante, corona. Y bueno, diamante, corona real. Les voy a mostrar México. Entonces, me voy a saltar la explicación de los primeros niveles porque es más o menos igual que lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Estamos hablando de, este, que las cosas empiezan a verse interesantes a partir de plata. ¿Sí? Oro. Fíjense el promedio. 40. Y bueno, lo que pasa es que yo aquí tengo más actualizado el de, el de México es de 2020. ¿Sí? Aunque todavía teníamos muy buena venta porque recién era el primer año de pandemia. Pero ya, ya venía bajando tantito. No tanto como el 2017 estaba a tope. Pero vale lo mismo. Estamos hablando de una comparativa de crecimiento. Fíjense, oro. ¿Sí? Son unos 43.000 mensuales. Platino, unos 105.000 mensuales. Pero estamos viendo aquí platinos en México del 2020. El que recibió más recibió casi un millón de pesos. O sea que es posible. Diamante, fíjense. Son unos 300.000 de promedio. Diamante Corona, 600.000. Y Diamante Corona Real, un millón y pico de pesos. Ese era el promedio en el año 2020. Está interesante, ¿verdad? Si ya te voy a decir por qué. Te voy a hacer la comparación de los empleos. Vamos a saltar a México. ¿Mejores pagados en México? Que lo estuve buscando por internet de esto. Versus Young Living México. El top mejor pagado en mandos medios altos. No estoy hablando de los dueños de la empresa. Estoy hablando de empleados. El manager supervisor de una empresa automotriz, por ejemplo, que ensamblan autos que se fabrican en México, 58.000 pesos por mes. Acuérdense de que les acabo de mostrar que el promedio de un gol es 40 y pico, 50.000. La superintendencia técnica financiera de una empresa de finanzas, 65.000. La subdirección de operaciones agropecuaria, 67.500. La subdirección de operaciones automotrices, 70.000. Estuve buscando los sueldos más altos. El director de industria aeroespacial, donde se fabrican aquí, porque aquí también en México hay experiencias de intentos de generar satélites, enviar satélites al espacio, etc. Esa industria es la mejor pagada en todo México. 72.200 gana el director. No estamos, vuelvo a lo mismo. Estamos hablando de mandos medios altos. ¿Quieres que te vuelva a mostrar acá? Mira, acá está. Un silver 9.000. Un gol 34. Y estamos hablando, estamos siendo súper, súper, súper cuidadosos. 86 como platino, un promedio. 234, un diamante. 469.000, un diamante corona. Y 1.149.000. O sea, comparen estas cifras con esto. No tiene comparación. Realmente, la posibilidad de ingresos. ¿Todo el mundo va a llegar a esto? No. No, porque hay que encontrar ritmo. Hay que encontrar los líderes adecuados. O sea, si no se genera una comunidad en donde las otras personas también son líderes y también generan una energía como la tuya, pues te pasas toda la vida remando, ¿verdad? El negocio. O sea, que no todo el mundo lo logra, pero que se puede, se puede. Y la verdad te digo, que si te lleva 10 años llegar a ganar 34.000, vale la pena porque muchos de los que me están escuchando acá tienen 30 en su empresa y no ganan 30.000. Muchos de los que me están escuchando acá tienen 40, se están jubilando, no ganan 86.000. ¿Cierto? Entonces, no te preocupes por el tiempo que te lleve. Hazlo. Comparación de empleos mejores pagados versus Young Living España. Especialista en inteligencia artificial, 5.000 euros. Jefe de una oficina de marketing, 8.300. Miren que me llevó horas encontrar estos salarios. Director financiero de una aseguradora, 13.000 euros. Manager de una empresa financiera, 11.600 euros. Manager de una multinacional de ciencias de la salud, investigaciones de la salud, 12.500. Manager, director de una banca internacional, 25.000 euros. Miren los valores. Un diamante, y este es un, pusimos un promedio súper bajísimo para que no nos dijeran que estamos exagerando. ¿Sí? Entonces, un diamante gana lo mismo que el director de una banca internacional. Estamos hablando de los ingresos más altos que pueden haber en España. Un Royal Crown Diamond, 112.000 euros por mes. No estamos hablando anual, estamos hablando mensual. Entonces, realmente las posibilidades de un mercadeo de redes son abrumadoramente altas. Entonces, consideralo, piénsalo. Mi intención no es hacerte creer que te vas a hacer rico en un día, ni que vas a poder lograr esas cifras. Yo tengo 13 años en la compañía, y a lo más que he llegado ha sido a platino. No, pero feliz, como una lumbriz. ¿Dónde iba a ganar yo eso? Una extranjera, una mujer inmigrante, sola, sin crédito. ¿Cómo iba a lograr yo eso si no es con un mercadeo de redes? Realmente, esto te genera un ingreso residual. Quiere decir que parte de este ingreso, sí, parte de este ingreso que vas a ganar aquí, no está predeterminado por las acciones que tú tomes específicas. No está determinado por la cantidad de gente que inscribiste, ni por la calidad. Está determinado por la comunidad fiel de consumidores que se logró generar en tu grupo, comunidad, familia, tribu, como le quieras llamar. Y ese ingreso, esas personas que compran todos los meses, todos los meses, son tu ingreso residual. Podés vivir solo de eso, pero además hay muchos bonos. Y eso lo veremos más adelante. Gracias por escuchar.